Música Con la mano izquierda me sostengo arriba de la rodilla Pongan la manita izquierda, pongan la manita izquierda arriba de la rodilla Abran bien muchachos, abran bien Ahí está la parte del toras cuando llego el tuelo Arriba tres, cuatro Sí, sabemos que es una semana importante, que es un clásico y se juega de otra manera Y bueno, tenemos también la chance de que si ganamos quedamos prácticamente ahí primero en la anual Dependiendo de cómo salga Cerro Largo, pero creo que dependemos de nosotros y creo que el grupo está consciente de eso Cinco Acá muchachos, ahí Acuéstense sobre el hombro Como está el piso Vamos, van alternando De la izquierda lo hacemos cuatro veces Por suerte pude convertir después de tantos años con esta camiseta Obviamente una felicidad muy grande Pero sobre todo por el triunfo Necesitamos ganar y bueno, eso es lo que me deja más contento Lo del gol es anecdótico, que siempre suma obviamente Y es una alegría para uno, para la familia, para los amigos Pero bueno, una semana tan importante como dijiste Previo a un clásico, haber ganado este partido y haber acortado el anual Para nosotros es un envío anímico muy importante Estamos en busca del resultado Las maneras no van a cambiar mucho de lo que venimos haciendo Porque la realidad es que nosotros somos un equipo que juega a defenderse bien primero A cuidar el cero y después a contragolpear Va a sacar jugadas en base a lo que pueda hacer el rival Cambio 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 90 grados de lo posible de la rodilla El otro brazo te haya pegado, abierto Dinámico a dos Un, dos, tres, cuatro, cinco Última y un, dos, tres, cuatro Cinco, cambio por fin Última y un, dos, tres, cuatro Cinco, excelente, pierna extendida Creo que si hago las cosas bien Voy a estar bien para el clásico Me pasó contra el Inter también Que tuve casi prácticamente dos semanas sin tener competencia Y la verdad me sentí bien Esto del día a día, vengo haciendo las cosas bien Para obviamente estar de la mejor forma En el partido del fin de semana La hinchada cantaba que había que ganar el clásico ¿Eso a ustedes los motiva o les da cierta presión? Ya sabemos convivir con eso Para ellos es normal y para nosotros tenemos que tomarlo como lo que es O sea, es una manera de hacernos ver que lo único que piensan es en ganar el clásico Y nosotros también, o sea, no es jugador que entre a otra cosa en el clásico Porque si no sea ganarlo Después cada persona es diferente y los puede asimilar de diferente manera Pero bueno, todos estamos acá en la misma Y creo que junto con la gente tenemos que unirnos para poder ganar el clásico Esa es la única verdad Va, dale, va Uno, dale, dos, para y paso, para y paso Tres, cuatro Bien, bien, bien Velocidad, eso, dale, dale, dale Dale, bien Vale, dale, eso, notable, notable Bien, dale, dale, chisago, chisago, chisago Tiqui, tiqui, dale Dale Bien, notable, notable, notable Cruzado Bien Cruzado, cruzado Bien Cruzado, cruzado Bien Eso, Santi Bien Es el hijo Es tu hijo Ahora Luis, ¿cómo está el grupo? ¿En qué pensás que debe mejorar Nacional para llevarse el clásico? No, tenemos que ser un equipo muy compacto en toda la línea Un equipo muy intenso Que bueno, capaz que en el último partido perdimos eso Pero creo que el grupo está bien Por ahí capaz que contra River y Boston River no tuvimos un poco fino Más que todo contra River Porque generamos muchas chances pero no logramos convertir Y bueno, hay que buscar eso Hay que lograr esa intensidad que por momentos jugamos contra Inter acá en casa Y nada, esperemos que se pueda lograr el día del clásico Mati, a ver, es un clásico, un campeonato en sí Un torneo que cae en un periodo muy atípico, ¿no? Que es el mercado de pases Quizás por ahí los dos, ambos grandes, sufrieron bajas Pero influye eso primero que nada a la hora de pensar en el partido Y la otra que va de la mano ¿Quién llega mejor en materia de bajas? ¿Quién sufrió más como para apuntar el partido? Lo que pasa es que después que arranca el partido ya es otra historia A nosotros se nos fue Rodríguez Amaral Por la lesión, se nos sintió Santi Rodríguez Eran jugadores fundamentales Que le daban una frescura al equipo Un talento brutal Y bueno, nos tuvimos que hacer la idea De cambiar un poco quizás En perder esa frescura Y jugar con jugadores de más jerarquía Quizás por un tema de experiencia Y de más edad Porque también lo que hay en el plantel Que también lo están haciendo bien Y bueno, ellos también han sufrido bajas ahora De jugadores importantes Que obviamente ya sabemos cómo es el mercado uruguayo Que es muy difícil obtener a jugadores que se equilibran Y bueno, pero a la hora del partido Supongo que cada técnico va a elegir los 11 mejores Y esos 11 mejores hoy en día Van a pelear por el partido O sea, y ahí ya arranca otra historia Otras sensaciones que son los partidos clásicos Y bueno, después ahí a la hora del partido Son 90 minutos que hay que ser mejor que el rival